Las compañías de autobuses buscan garantizar la seguridad de sus clientes, por lo que los pasajeros deben estar tranquilos al realizar su viaje entre esta ciudad y su destino en el resto de la república. Ahorita asaltos no, ninguna asalto. El operador lleva una capacitación muy especial referente a los accidentes, inclusive lleva el botón de alerta, inclusive lleva el teléfono para marcar al 911, que no es de la policía directamente de nosotros. Se les responde e inmediatamente se manda la ayuda. Dijo que en lo relativo al incremento de tarifas desde el mes de enero se elevaron y en este periodo vacacional no se ha registrado ningún nuevo incremento, porque lo que se quiere es que los ciudadanos viajen hacia los diferentes destinos del país, a visitar a su familia o simplemente para conocer la república. El aumento en enero fue del 4,5% del costo del pasaje en relación al que tenía anteriormente. Además, se están respetando los lugares para estudiantes y maestros que en este periodo vacacional viajen. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.